Chalitla 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 es un rinconcito, lindo pueblo al que yo le canto, un lugar donde yo he nacido, al que nunca lo olvido o lo extraño. Surcando con el arado, cantando a el campesino, recordando a sus amores, hermosas mujeres les canto. Chalitla es un rinconcito, lindo pueblo al que yo le canto, un lugar donde yo he nacido, al que nunca lo olvido o lo extraño. Con ritmo y sabor, se disfruta mami, de corazón. Chalitla 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 ¿Dónde?